Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje, empezamos a morir Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo